¡Fuiz! ¡Fuiz! Ok. Seguimos disparando. Disparando para la DNA. La que está pegada, la que está pegada. La página de los artistas Y era tronqueticosa, me dijo nada que ver, vamos a ver si eso es verdad. Yo la pude conquistar, con mi beso y placer, la chica quedó a mañana y ahora me llama pa' que le, ay como, como güey, como güey, como güey, suelta. Y ahora la que me llama eres, me dicen ayer lo hace como, mami es que yo le pongo latín, te gusta el pase del tucu, ay tucu, 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 tucu. Y ahora la que me llama eres, me dicen ayer lo hace como, mami es que yo le pongo latín, te gusta el pase del tucu, ay tucu, 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 venga y le hago el tucu, venga y le hago el tucu. Puro sello, papi, puro sello, y lo pega la DNA, la que está pegada, la de Negrito Álvarez, mi hijo. ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? Y ahora es la que me llama Erez, me dice nadie lo hace como tú. Mami, es que yo le pongo la tí, te gusta el pase del tupu. Ay, tupu, 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 tupu. Venga y le llame, güey, que tupu. Venga y le llame. Venga y le llame, güey, que tupu, tupu, tupu.